Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de Nikolas Hagen y su futuro Ya que tenemos nueva información, información importante Y sobre todo también hago este video porque hace muy pocos días Se habló sobre una posibilidad de Nikolas Hagen en la MLS Específicamente en el LFC Entonces hoy les voy a decir según la información que tengo Pues si esto es verdad o no Pero bueno chicos antes de iniciar con la información Nada más decirles y desearles una feliz navidad Pues obviamente no pude subir videos ayer porque estuve un poquito malo Tengo un problema en una muela entonces estoy recuperándome de ese dolor Pero nada más decirles que feliz navidad Que espero que la hayan pasado muy bien con su familia Y que sigan disfrutando estas fiestas Ahora si sin más vamos directamente a la información Nikolas Hagen ha sido tendencia estas últimas horas debido al rumor que lo vincula con un club de la MLS Incluso algunos dijeron que ya estaba cerrado el fichaje de Nikolas Hagen al LFC Bueno que tan real es esto Hoy les voy a comentar toda la realidad Lo primero a comentar es que Nikolas Hagen tiene una cláusula un poco elevada Y primero se tiene que trabajar en una rescisión un poquito más baja Esto ya lo están haciendo sus representantes con el Hamcam para ver si al final de cuentas puede salir En caso de no llegar a un acuerdo Nikolas Hagen tendrá que continuar en el Hamcam Y bueno antes de pasar directamente a la información quiero decirles No estoy desmintiendo a nadie Simplemente yo hago mis investigaciones y son las cosas que me dicen a mí No estoy diciendo que las otras personas que hayan dicho otra cosa estén mintiendo Simplemente es una información nueva y ya está Les diré que la opción de Nikolas Hagen a la MLS es muy muy baja por no decir una operación imposible Incluso en su momento Nikolas ya rechazó a un club de la MLS porque él quiere jugar en Europa Así es que el LFC ni se ha acercado y tampoco Nikko ha tenido las ganas o el deseo de emigrar al fútbol estadounidense Su primera opción es seguir en Europa y seguir creciendo ya sea en Noruega o en otro club de alguna distinta liga Como ustedes saben ya se habló sobre irse a la Liga de Dinamarca Cosa que se cayó pues como les digo por su elevada ficha de salida Entonces actualmente si hay un equipo que está dispuesto a pagar pero tal vez no a pagar tanto Este equipo es de la Liga de Noruega y lo vamos a estar comentando a continuación Con 26 años Nikolas Hagen está en su mejor momento sobre todo en la edad y en el rendimiento Ya que en la temporada pasada demostró que tiene condiciones para estar en la élite sirien Siendo uno de los arqueros menos vencidos en un club que sobre todo peleaba por no descender Recordemos que Nikolas fue pues sentado en su momento y esto es algo que la verdad es inexplicable al día de hoy Ya que el rendimiento de Nikolas fue mejor incluso que el segundo portero Larks Jendal Por lo que él no fue sentado en este caso por un tema de rendimiento ya que si vamos a líneas generales Con la temporada finalizada fue mejor que el segundo portero Y bueno ahora sí con la información nueva hay al menos tres equipos que están interesados en Nikolas Hagen Los tres de la élite sirien pero hay uno en específico que está muy adelantado Que ya hay pláticas sobre todo de club a club y se está viendo como les digo una baja pues en la cláusula de salida De Nikolas Hagen y el club que está interesado y que tiene avanzadas conversaciones con Nico Con su entorno y con el Hamkan es el más grande del país es el más grande de la élite sirien El Rosenborg BK es el club que ya negocia con el Hamkan para llevarse a sus filas a Nikolas Hagen El Rosenborg es el club más ganador con 26 títulos de la élite sirien Y también el que más participaciones a nivel internacional tiene por parte de la Liga de Noruega Jugando más de 150 partidos en la Copa de Europa hoy llamada también Champions League Es decir entre la Copa de Europa y la Champions League tiene más de 150 participaciones en esta competencia Y también en la próxima temporada estará pues obviamente jugando competiciones europeas Al quedar tercero de la Liga tendrá participación continental Hay dos factores interesantes que yo creo que pueden ser claves en la llegada de Nikolas Hagen al equipo El primero es el portero del Rosenborg André Hansen que incluso es seleccionado nacional Es un portero titular que jugó los 30 partidos la temporada pasada pero recibió 44 goles Una cifra muy alta para un portero titular y sobre todo del mejor equipo de la Liga Promediando 1.5 goles por partido mientras que Nikolas Hagen en los 23 partidos que tuvo Promedió 1.3 goles por partido ya de ahí tiene mejor promedio Nikolas Hagen Es más joven porque ya Hansen tiene 33 años y seguramente habrá una pelea muy linda En caso de que Nikolas Hagen llegue al Rosenborg por la titularidad en la portería del club más grande de Noruega Otra cosa muy importante a decir es que el Rosenborg está dirigido por Jethil Rekta El entrenador que llevó a Nikolas Hagen al Hamcam y que ascendió incluso a la élite sirien Y obviamente pues estuvo con Nikolas Hagen en la segunda división En la OVOS Ligaen ascendieron a la primera división y después de esto pasó a ser entrenador del Rosenborg Entonces esto también va a ser importante porque un entrenador que ya lo conoce sin duda alguna Es muy bueno para poder llevarlo a este equipo Y un detalle que pues podría pasar desapercibido pero que también es interesante Es que Nikolas Hagen empezó a seguir al Rosenborg en estos días Ya Nikolas lo sigue en Instagram Entonces hay que estar atentos a lo que pueda pasar en los siguientes días en el futuro de Nikolas Hagen Llegar al mejor club de Noruega sin duda alguna sería un realce para su carrera Y obviamente por esto también creo que él ha rechazado a algunos otros clubes Como ya lo decía rechazó a un club de la MLS Y veremos lo que sucede sobre todo por lo que ya sabemos que es la cláusula de salida La cláusula de rescisión Veremos si al final de cuentas el Rosenborg se lo puede llevar Como les dije hay al menos cuatro jugadores que estaban en el Hamcam Y que actualmente están en el Rosenborg Y esto quiere decir que entre los clubes hay una buena relación Así es que al final de cuentas si ellos quieren realmente llevárselo Que es lo que parece Seguramente Nikolas Hagen pues se vaya al equipo más importante de Noruega Hasta acá la información que yo tengo Y como les digo no estoy desmintiendo ninguna información de nadie Esta información que yo les doy es la que me llega Y puede darse o no No sabemos al final de cuentas si se va a ir Nikolas a este equipo Lo que si les digo que a día de hoy la única opción de Nikolas Hagen es Ya sea continuar en la liga de Noruega o buscar otra liga en Europa No está pensando venir a América Así es que yo creo que casi descartada la opción de la MLS Hasta acá el video del día de hoy Si les gustó no olviden dejar su like Y también pueden comentar acá abajo Donde les gustaría a ustedes ver a Nikolas la siguiente temporada En la MLS En la liga de élite Sirian En el Rosenborg O en qué equipo Me gustaría saber sus opiniones Así es que las pueden dejar acá abajo Si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!